¡Ey, chaval! ¡Afuera, fuera! ¡Oye, chaval! ¡Oye, chaval! ¡Cierra la puerta, por favor! ¡Oye, no! ¡Rafana, no! ¡Oye, no! ¡Oye, te escuchas! ¡Oye, tome la puerta! Saliendo del hueco peleando Hermano, una huevanda con chaval ¡Atería! Porque te la dice todo el chato ¡Calla huevón! Muñeca, ¿qué pasó, muñeca? Oh, chaval, si salimos así con ese bond de Pepe ¡Puta, están las huevas! ¡Tú crees, chaval! ¡Calla huevón! ¡Ya, cáchenlo, cáchenlo! ¡Cáchenlo, cáchenlo! ¡Cáchenlo, cáchenlo! ¡Cáchenlo, cáchenlo! ¡Általe la pierna, általe la! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, arriba, arriba! ¡Ah, qué vergüenza con ustedes, muchachos! ¡De la UGB tienen que ser!